¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Cómo te sentí? No sé qué... ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? No, no, no. Después te voy a explicar. ¿Estás mejor? No sé. ¿Qué? ¿Por qué hiciste esto, China? ¿Por qué te lastimás así, China? ¿No te das cuenta que... que no es la solución esta? ¿No te das cuenta que no podés reaccionar así? Yo no sé cómo... cómo te lo tengo que explicar. Estás jugando con límites que son muy peligrosos, China. Si no te encuentras mi mamá y Emilia, no estás acá. Genial. Le debo la vida a Emilia ahora. Buenísimo. Me hubieran dejado morir y se acababan los problemas. China, no seas chiquilina. Pensá un poco, no seas chiquilina. Pensá en vos. No jodas. No jodas. Si vos pensás en el bebé... ...Luca, lo único que querés es salvar al bebé, por favor. Y vos lo único que querés es lastimarte a propósito porque sos una inconsciente. ¿Por qué? ¿Yo soy una inconsciente? Sí. Vos sos un cara dura. Vos sos un abandónico que no dejaste solos a mí, a tus hijos, sin importarte nada. Todo por una calentura. ¿Qué calentura, China? No digas eso. Pará, pará. No digas eso. No te das cuenta que estás mal. Estás mal de la cabeza. No te das cuenta lo que hacés. No podés pensar una vez. ¿Qué está bien? No la mitad más. Yo tengo que pensar. Yo tengo que pensar. Vos me sos infiel y yo tengo que pensar. Pero no la metas a mí y en todo esto. No la metas a mí y en todo esto. No la metas a mí y en todo esto. No la metas a mí y en todo esto. No te das perdón. Ay, Rajal, ándate. No me voy a ir. Ándate, déjame eso. ¡No me voy a ir! ¡Me ponés manos, grites, te vas a cuidar! ¡Ándate! No me voy a ir porque tengo miedo que te lastimes. Por eso no me voy.